Buenos días a todos, muchas bendiciones. Bueno, hoy les traigo una receta choco banana, algo muy fácil, muy rico para los niños de casa y bueno, también para las personas mayores, ¿verdad? Yo aquí lo hago para el bebé mío mayor, para mi esposo. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar es cantidad de plátano. plátano necesaria y le voy a decir cómo es que yo lo hago. Vamos, me hace falta un pedacito de tubito de este. Pues sí, puede darle tiempo, vamos. Bueno, ok, ok, sí, va a ser mejor. Porque como es para mi esposo nada más, no quiero hacer tanto. Cogen un plátano y lo pican al medio. Y cogen, ¿ustedes saben qué fue lo que yo cogí? Absorbentes de estos de tomar jugo y cosas así de los gordos. Ok, se pica y se le pone en el medio. Yo lo puse solo por media hora en el congelador. Esto no está congelado. No se llegó a congelar. Y aquí lo que vamos a utilizar es un cacao. Si pueden comprar un cacaíto más o menos que esté bueno, ¿verdad? Amargo. Y lo vamos a poner, papá coja aquí, ves poniendo ahí. ¿Cómo? Eso no se falta un muerto, espérate, debe ser diluido. Vamos a ponerlo en baño amarilla. Y también lo que voy a utilizar es esto que viene también en los hornos estos pequeños. O lo que ustedes tengan, que también viene en las ollitas de arroz, vienen en muchas cosas que uno compra a veces, en equipos. Yo lo voy a coger. Y si no, un invento, una mallita. No, un invento, una mallita, cualquier cosa. Lo ponemos ahí, lo vamos a pasar por el chocolate y también por el manis. ¿Y cómo se llaman los otros? La semilla esa que yo con... La nuez. Mi marido está más perdido que yo. Mi gente. Y nuez, ¿ok? Tienes que alzarlo un poquito, coge el trapito, alzarlo un poquito y ve rebobiendo porque él no puede tocar el fuego abajo. Así que vamos a esperar a que el chocolate se derrita, se vaya derritiendo. Álzalo para arriba un poquito con eso porque no puede tocar abajo. Ahí, así. Poquito a poco y que se vaya... Necesita esto con más calentamiento. Exacto. Y entonces, mi gente, regresamos ahora nada más que eso. Este, ¿ok? Mi gente, el chocolate ya ha derretido. Ya, eso está rápido. Eso es rápido, eso es... Lo mato. Dale. Yo lo que tengo es hambre, no me voy a presentar ese. Lo mato, mi gente. Hay que matarlo. Resete de banana. Como el hambre que tiene, resete de banana. Choco de banana, vale. Hasta ahorita, mi gente. Amores, aquí mi marido, vale. Ve pasándolo. Ven. Con mucha suavidad coge la cuchara porque si le da vuelta se sale. Amor. Esto no es banana para esto, pero bueno. Y con eso no funciona igual, ¿no? No. Yo creo que con eso funciona lo mismo. Es un funcionamiento... Dejándolo cuenta. Que eso funciona lo mismo, ¿no? Yo hice poquito, mis amores, ¿por qué? Ahora hay que ponerlo ahí a escurrirlo ahí. Mira qué lindo. Mira qué lindo se ve. Ahí, tiene que ponerlo a escurrirlo ahora. Lindo. Y con el plátano más congelado. Queda mejor. Qué poco sabe de banana. Mira qué lindo está eso, ¿no? A ver. Está riquísimo. Mira, parece una... Porque esto es una receta de mi marido. Un chocolate de... Mira. Parece un chocolatito de... Ahora tiene que dejarlo que escurra ahí porque tiene que escurrir y que se seque. Déjalo ahí que escurra. Ay, mis amores. Esto no es fácil. Sí, déjalo ahí para que escurra. Ahora ahí. Ahora tiene que secar. No, secar. Esto tenía que ir. Mi amor. Tiene que dejar que el chocolate ahora seque. Tú no sabes nada eso. Ay, mis amores. Mejor te digo. No puedo. Mejor te digo. No puedo. Esto había que ponerlo ahí en el frío, chico. No, déjame eso ahí. Ya, ese no lo hagas. Ya. Yo no voy a comer tanto eso. Ese es mi marido. Ese es mi marido. Esto al casi sobra el chocolate, le dije. Tú estás así. Claro que al casi sobra, pues. Era para uno de muestras. Pero esto, lo juro que voy a subir el video. Yo lo voy a subir, aunque esto no sirve, yo voy a poner el mío ahorita. Pero porque no sirve, mira que no sirve. No, porque tú no, tú no supiste. Claro. No, me dijiste, eso es así, perfecto, que no estaba cansada. Manzana hecho yo por Esteban. Ay. Ay. Qué lindo, sé cómo quedan. Ay, Dios. Ahora tiene que esperar que seque. No, pero voy a subir el video así, te lo juro. Sí, porque tiene que ver. Tú sabes, y yo voy a hacer el mío, mi gente, después. Mañana voy a hacer el mío. Porque. No, no, sí, cobre ese marietito de chocolate. No, no, es chistoso que eso sobra. Ay, Dios mío. Esto. Esto es un plato, mi gente. Yo no voy a quedar mal. Yo no voy a quedar mal con ustedes. Esto es un plato de lo que. Esto es una receta de ahí. Yo, mira ahí, que va, el mío va a ser mejor. No, tiene que esperar que seque. No, para echarle esto, no. Sí. Eso se lo rocea, pero por arriba. Claro. Ahí. Ay, Dios mío. Exacto. Yo voy a hacer el mío. Eso, así como es, mira. Así como es. Sí, yo voy a hacer el mío a mi forma. Y tú vas a ver. Mira, papá. No, no, yo voy a congelar lo mío, mi gente, y todo. Y esto yo lo voy a subir, te juro. Miren, este es, ponte ahí, ven para que te vean. Tú, dale. Ellos me están oyendo. Dale, la presentación tuya, ahora hazme el plato. Trata que esto, ¿cuándo se va a congelar esto? No, eso necesita tiempo. Porque ellos necesitan ver la terminación. Sí, pero cierra la cambrilla y espera que seque. Claro. Bueno, mi gente. Esto necesita. Miren qué cosa, qué cosa más fea. ¿Qué cosa fea de qué es? No, mi gente. Pero estás cansado de darle para arriba y para abajo el pobre banana, no sabe qué hacer. Mira, ¿para qué le das tanto? Qué va, no puedo contar. Pero déjalo que seque. Ok, mi gente. Vamos a esperar cómo se termina. Mira, usted pruebe ese sabor rico que tiene. Mi gente, mira. Él es el culpable. No, 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 yo no soy culpable de nada. Eso está bien hecho. Él, el que está ahí, miren. Bien, por favor. Espérate, espérate. Espérate, mira, para que me noten. Ahí, ahí. Eso, está bien hecho. No, no está bien hecho, no digas eso. No tiene paciencia. Porque el chocolate está caliente, tiene que esperar que enfríe, que comparta en el banana. No digas eso. ¿Qué pasa? Claro que sí. Eso tiene que ser así. Eso no puede ser de otra forma. Que va, jamás se van a caer de ti. Pero eso es lo que quiero. Merva ahí. No, no, no. Se va el chocolate. No, la banana tiene que estar congelada, te lo dije. Deja que eso seque. Cuando eso seque, ya queda. Cuando yo lo he hecho anterior, la banana es congelada. Y me dicen, no, si yo lo he hecho. Yo lo hago así. Así le hago. Y yo haciéndote caso, yo no sé para qué. Funciona la mel maravilla. Yo no sé para qué yo te dije nada. Si yo lo sé hacer, ¿por qué yo me guié por ti? Porque tú tienes que aprender de merva. Pero, ¿cómo aprender? Que va, eso yo no se lo enseño a mi gente. Pero, deja que eso, pero es que tú estás muy impaciente. Deja que eso seque. Bueno, yo se lo enseño a terminar. Claro. Ahora, ¿cómo tú vas a enfriar eso? Dejalo. Aquí mismo. No, déjalo. Y en el congelador. Ah, tampoco. Bueno, si no quieres poner en el congelador, un rato en el frío. Ponlo ahí en el plástico. No, porque ¿qué haces jamás? La gente se me va a aburrir ahí. No, si no hay que cortar ya y esperar que seque. Bueno, ponlo en el frío en dosis. Ustedes saben, mi gente, el chocolate, que no puede tocar donde se vaya a usar la fuente. Y yo, mi hijo, alzalo. No, porque yo soy el que sé. Pues yo no me voy a garantizar, ni me voy a culpar de que esta receta es tuya. Díselo ya mi gente. Sí, pero lo estoy diciendo, pero es que esa receta es muy importante. No me dio más por ti. Es el sabor. Esto hay que congelar. Eso es el sabor. Jamás. Y yo me llevé por él, mi gente. No, no, no. No, no, no puedo. La verdad que no puedo. Ahora, mi gente, mira. Ahora, eso para el frío. Una cosa que quería hacer yo bien linda. La problema es que hay cosas mal lindas. Pero te lo juro, se los voy a poner como haya quedado. Así. Para que se rían. Pues no, ellos van a estar contentos. Mira, Pais, te voy a decir, miren la chocobanana que hizo mi marido. Esa es la receta de hoy. Sí. La chocobanana que hizo mi marido. Miren la chocobanana que hizo mi marido. Y usted verá que cuando lo pruebe, qué hermoso. Sonia se va a reír cantidad para que te entieras. No. Y suce. No, no. Y se va a reír cuando ellos lo prueben. No, no. Y dice, mira que sabor mal rico. Es verdad que quedó bien. Ustedes miren, mi gente. Y Miguel. Ustedes miren. Yo lo voy a hacer a mi forma. Él lo ha hecho a su forma. Ahora le voy a apagar esto. Enseñe ahí. Eso es tuyo. Esa chocobanana es tuya. Es mía. Es mía. No, no. Mira. No. Escúchame. Ni, ni. Ahora nos vamos a poner donde en el frío. Para que usted vea que es rápido. En el congelador. O en el congelador. Y usted verá que rápido va a ser compacto esto. Sí. Así de sencillo. Sí. Y venemos, por favor, para que vean la terminación. De tu plato. Diez minutos. De tu plato. Ah, en diez minutos. Ok. Ok, mi gente. En diez minutos, ok. El plato de mi marido hoy. Ok. La receta. Sí. Ok. Dale. Muy bien. Chao. Hasta ahorita. No, mire. Eso vale. Habla. Ya voy a hablar. Ya, claro. Si esto está grabando, eso tú lo sabes. Mire, mi gente. Así ha quedado. De hermoso y de bonito. ¿Y dónde está el problema ahora? ¿Dónde está el problema? Eso yo quiero que te vean la cara. Sí que me vean la cara. Pero que vean la receta también. La receta. ¿Y qué tiene? Ahí. Sí. Dale. Dile lo que tú me dijiste a mí. Tú empiezas la receta y al final digo que es mía. Dile. No, no, no. Dile ahí que ese chocolate que está ahí. Ese chocolate derretido lo hice yo. Es invento. Sí. Esto está... No, invento no. Ahora lo estás diciendo invento. Tú dijiste. Bueno, tú lo haces a tu forma. Yo lo hago a la mía porque yo soy especialista. Antes yo hacía muchas manzanas aquí en Alemania. Sí. Con el chocolate y hay que cocinarlo. No. Dilo, dilo. No, no. Dilo. El chocolate no se cocinaba. El chocolate era un baño manián. ¿Y qué puedes cocinar? Pero es que eso no es baño, pero no poner la canzola en el fondo. Lo estabas cociniendo. Es un baño a lo Marta, a tu nombre. Marta. Escúchame esto, señores. Mira. Sí. Esto. Mira qué alta calidad tiene. Mira qué rico está. No te voy a dar una morrida, ¿sabe por qué? Sí. Porque estoy lleno. Entonces, cuando estoy lleno no me gusta comer nada dulce. Después de estar lleno. Sí. Pero ahí tienes. ¿Pero ya lo presentaste ya? Como que no había hablado de ella. A ver, pero ¿cuál es? ¿Qué cosa es esa cosa? Eso. ¿Qué cosa le tiene? A ver, si yo quiero que lo vean bien. ¿Que lo vean? Sí. ¿A dónde está el estilo? Sí, que lo vean. A ver. ¿Dónde está el problema? Cosas. ¿Qué cosa es eso? Mi gente, miren. Mira qué lindo. A ver. No, no, eso lo he ido. A ver. Mira. Miren para allá. ¿Mira qué lindo? Bueno, mi gente, miren bien. Sí. ¿Qué tiene? Nada. Que ellos miren. Que yo después voy a hacer el mío. Ok. A ver, usted sí. A mi forma. A mi forma. Para que van a saber a lo mismo. Bananas con choco y... Sí, pero no queda así tan tosco. Que pero que tiene tosquedad, Karen, si eso es así. A ver, saca uno. No. Yo quiero. Déjalo ahí. Yo quiero que tú saques uno. Perdón que te vea. Espérate. No puedo. Dale. No. Mira para mí. Espérate, yo quiero que mi gente te vea. ¿Bien? No. Sí. Mi gente. Sí. Mira. No, espérate. Cariño que está en el frío y... Quiero que lo vea, Abel. Mira qué lindo. Abel, míralo. Míralo un poquito. Míralo. 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 Mira qué lindo, mira. Sí. Mira. Sí. ¿Dónde está el problema? Mira. ¿Sí? Mira qué duro. Sí. Abel. Y lleva una cosa. Abel. Si lo pones... Mira qué lindo. Ahí vienes. Y si lo pones... Lo pones al frío, ¿qué le pasa? Eso. Ay. ¿O tú qué quieres? Yo tengo... Es mío, lo voy a hacer como yo eso. Congeladito, los traigo, los baño. El suyo, señora, y ese... Es una invitación especial. Las recetas de chocobanana de mi marido. Exacto. Y usted verá el éxito que esto va a tener en el mercado. Sí. Adiós. Chus. No, así no. Nosotros, ¿qué siempre decimos? Bueno, de zapatos se encarga usted. No. ¿Cómo es que siempre se dice? Que pasen buen día, muchas bendiciones para todos. ¿Ok? Dígame, dígame. Porque eso es así. Dígame, dígame. Que lleguen muchas bendiciones a todas las personas que nos ven. Exacto. Y que dedican el tiempo, mira, en ver la carita tuya hoy. Sí. Cocinando. Algo especial. Mira. Sí. Y no eso, sino el banana. Lo rico que ha quedado. Yo lo voy a quedar ahora, señores, porque... Sí. Estoy lleno. Eso es un cuento. He comido hoy... Bueno, eso sí, 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 eso sí es verdad. Y cuatro sardinas y un... Cuando se come boniato con sardinas... ¿Y qué me decías? Yo creo que tú hiciste eso más, ¿tú sabes por qué? Porque tenías hambre. Me decías, tengo hambre, tengo hambre. es una estética linda señora ponga eso y publique eso que usted va a ver el éxito que va a tener eso si, es verdad, ya pediré ya el éxito que va a tener, claro, bueno mi gente entonces le deseamos a todos, vas a ver las felicitaciones que voy a recibir en ese compre de banana cuento, primero lo hacen y después lo prueban y después vencen donde están los resultados de lo que va a ser ella y el miedo bueno, a todos muchas bendiciones, que Dios los bendiga que tengan un fin de semana para Sonia, mandarle un beso adiós y hasta la siguiente receta si Dios quiere, que vas a hacer la siguiente receta voy a dejarte loca, me la voy a hacer ¿sabes qué? lo voy a hacer yo, ¿qué te parece? ¿ustedes están oyendo mañana? sí, no puede ser que mañana, puede ser y si no, no pasa, pero yo lo voy a hacer yo ¿eh? ok, mi gente, ya lo saben arrocito imperial a los José, o a los Martiti José pero más por él porque no, no voy a cargar yo consecuencias igual que hoy no exacto, menos mal que diste la cara bueno mi gente, un besazo grande y chao adiós chao 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 Gracias.